Vamos al resumen informativo como siempre de primera mano. Rigo Gutiérrez, adelante. Buenas tardes maestro, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Confirman que en Sonora circulan cuatro nuevas variantes de coronavirus. Se trata del alfa, delta, epsilon y gamma. En el reporte diario de COVID, nuevo récord de contagios en esta segunda ola. 400 nuevos casos en un día y ocho muertes. Está informando el INE en Sonora que ya tiene integrado más del 80% del personal que habrá de estar en las 1.323 mesas receptoras para la consulta popular del 1 de agosto. En la nota policiaca, por más de dos horas, un hombre tomó como rehenes a 42 pasajeros de un autobús de jornaleros a quienes amenazó con un cuchillo. Finalmente la policía lo capturó. En lo que va del mes de julio, se han atendido 23 robos a escuelas de diversas zonas de Hermosillo y detenido a 10 personas, reportó la policía municipal. Esta mañana una vaca que paseaba por el Boulevard Solidaridad a la altura del Navarrete causó el asombro de automovilistas. Reporta que ya fue resguardada en corrales de la Unión Ganadera y multarán a su propietario. Y allá en Tokio, la selección mexicana de fútbol dio la sorpresa y debutó goleando 4 por 1 a la selección de Francia. Memorable partido. Esta es parte de la información y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, buenas tardes.